En este fin de año en Suba la Gaitana todo para la canasta familiar y los productos navideños lo encuentras en Merkemas. Pague menos, lleve más. Bienvenidos al supermercado Merkemas. Pague menos, lleve más. En esta época tan importante para todos nosotros, tenemos el gusto de invitarlos a disfrutar de nuestras mejores promociones. En anchetería, galletería, licorería, enlatados, importados y nacionales. Cervecería y todos los demás para la canasta familiar, como granos, arroces, lácteos, pollos, pescado. Los esperamos para tener el gusto de atenderlos en la transversal 126B, número 132B78, en Suba la Gaitana. De lunes a domingo, de 8 y 30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Recuerden, en Suba la Gaitana, supermercado Merkemas, pague menos, lleve más. ¡Gracias!